Ingreso de las Baleras La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Seguidamente, debemos de estar agradecidos con el Hacedor del Universo Ya que nos permite y nos permitió dejar un año 2016 E iniciar este 2017 con todas las bendiciones Y la bendición más grande es el don de la vida Así que vamos a invitar al reverendo Padre Leobardo Tuyuk Velázquez Para que sea el encargado de poner en las manos de Dios Todopoderoso Esta actividad y él tiene en este momento la invocación al Ser Supremo Así que invitamos al reverendo Padre Leobardo Tuyuk Velázquez Dada al César lo que es del César Dijo Jesús Para enseñarnos entonces Cómo debe ser nuestro comportamiento Con respecto a la autoridad A la autoridad civil Y a la autoridad suprema Que es la autoridad de Dios Muy buenos días a todos queridos hermanos, ciudadanos Habitantes de este municipio bello de Patzún Pues es la primera vez que yo participo Lo escuché el año pasado Pero es la primera vez que participo Y somos conscientes cada uno de nosotros Lo que representa la autoridad de todos ustedes Aunque lamentablemente pues no todos respetan esta autoridad Por eso pues pedimos a Dios Que nos ayude, les ayude a ustedes A detentar, a llevar a cabo pues con eso, con autoridad Esto que tiene entre sus manos Que tiene una gran responsabilidad Y no es que vaya a empezar a dar un discurso Sino que simplemente pues voy a dar la bendición Sobre cada uno de ustedes Para que Dios les ayude pues a llevar a cabo Como debe ser esta gran responsabilidad Que tienen entre sus manos Que es la autoridad Y pedimos pues también a Dios Para que todos los ciudadanos Pues respeten esta autoridad que tienen ustedes En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Concedes Oremos Concede Señor A todos estos fieles Encontrar seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias Y haz que protegidos por tu bendición Se mantengan en continuación de gracias Y te bendigan rebosantes de alegría Por Jesucristo nuestro Señor Les deseo a todos pues una buena gestión administrativa De la autoridad en sus distintas comunidades Y pues esperemos que este nuevo año pues les traiga a ustedes Paz y tranquilidad también en cada una de las comunidades Que representan ustedes como autoridades Y quiero agradecer aquí a la administración municipal Por el espacio que me han cedido Porque también particularmente pues Tengo esta dicha de vivir aquí De estar por un tiempo Y también pues nos interesa a todos el progreso y el desarrollo del pueblo Les deseo a todos un buen año Después de haber saludado a nuestro primer amor Y nuestro primer amor es Dios Vamos ahora a saludar a nuestro segundo amor Y nuestro segundo amor es la patria que nos vio nacer Y en este momento vamos a tener el canto del himno nacional de Guatemala El más hermoso del mundo Y también del canto que nos identifica a todos los pasuneros Como lo es Pazún de Mis Recuerdos Estos dos cantos estarán dirigidos por el profesor Jorge Alex David Zipac Así que con los honores Con los honores